Yo tengo mucha fe de que en los momentos difíciles nosotros los colombianos le buscamos la forma, como se dice, y surgimos de nuevo. Hoy en día, obviamente sabemos los problemas que hay, no soy ajeno a eso, y bueno, tengo fe de que cada día mejoremos más, de que nos unamos en medio de todo, por nuestra patria, por nuestro país, por nuestra sangre, porque creo que tenemos un país hermoso que puede explotar en muchos aspectos, y que nosotros hoy en día, como líderes o influyentes de la sociedad, podemos dar ese ejemplo y ayudar. Cuando usted dice, bueno, somos conscientes de lo que está pasando, ¿cuál es su mayor preocupación en materia de país? ¿Qué es lo que más complicado ve usted en materia de país? ¿Lo político, el orden público, la seguridad, la economía? ¿Qué es lo que más complicado está? A ver, yo creo que tú nos dijiste todos, en alguna u otra de esas tenemos, obviamente nada es perfecto, pero tenemos muchas fallas, y a mí me encantaría mucho, porque hace mucho tiempo tengo proyectos para lo que es Medellín, mi comuna, donde yo nací, que es la Comuna 13, proyectos para los niños, para los jóvenes, para crear oportunidades en el estudio, en el empleo, en crecer todos los días más y crear una mentalidad de trabajar y de surgir, porque al final creo que las oportunidades, entre más allá, más la gente crece, y bueno, eso es un porvenir para todos, y yo creo que lo más importante es pensar en el prójimo, en qué puede ayudar, en qué puede trascender en su mentalidad, y esas son las oportunidades. Hoy en día vemos las comunas, los barrios bajos, donde faltan mucha educación, donde faltan oportunidades, y que bueno, yo creo que ahí es donde debemos apuntar, y en vez de estar pensando en qué me van a dar, en trabajar para el día de mañana darles ejemplo a los que vienen, porque al final esos son los que van a venir y van a traer otra evolución para todo nuestro país. ¿Votó por Petro? Mira, yo no estaba en el país, pero yo puse una publicación por, que en ese momento también me... Le dieron duro, le cascaron. Era muy duro que fue por FICO, porque soy de Medellín, confío plenamente, lo conozco, y que bueno, hoy en día tenemos el presidente Petro, que también le deseo lo mejor, que piense mucho en nuestro país, que saque lo mejor, que saque todo su conocimiento, lo que tiene, sus experiencias, y que crezcamos, y eso es lo más importante, crezcamos y que nos unamos, y que al final demos un ejemplo de unión, de unión, porque en la unión está la fuerza, y no creemos esas divisiones, porque al final nada nos traen. ¿Y va a votar por FICO a la alcaldía de Medellín? Sí, estoy en Medellín, estoy analizando muchas situaciones, porque uno ya, por ejemplo, está más abierto, tiene más conocimiento, y bueno, creo que es una persona que lo conozco hace mucho tiempo, sé lo que puede dar, lo que hace, y tengo una muy buena relación, y seguramente mi voto va a ser por FICO. ¿Le gusta la política o no le gusta la política? La verdad. Siempre está uno empapado, la verdad es que sí. Siempre está uno empapado, porque es que uno es colombiano, y uno ha estado mucho tiempo por fuera, y quiero lo mejor para mi país, y sé que las personas que están a cargo de eso, creo que sus méritos los han tenido, y confío plenamente en esas personas. Creo mucho también en que debemos expresarnos, y que al final, como nación, como país, si todos nos unimos, va a ser muy difícil que las cosas vayan mal.